qué tal amigos este hoy en esta tarde quiero hablarles de algo muy importante que es manejar y cuando uno maneja dos micrófonos para un instrumento en este caso como en una tarola o algo así la fase que es la fase fuera de fase cancelación de fase eso es algo que les quiero explicar hoy en día quiero hablar de esto tengo aquí un ejemplo de esto respecto a lo que es la fuera de fase aquí tengo yo grabado con dos micrófonos una tarola en la posición de abajo que sería para agarrar el entorchado de la tarola y la parte de arriba para agarrar el cuero de la tarola entonces en este caso cuando cuando suele suceder que grabamos con con dos micrófonos existe la facilidad de que se nos cancele una de las señales en la cual es conocida como fuera de fase se cancela y algo que podemos arreglar hoy en día en en esos programas digitales también en lo análogo hay ciertas mezcladoras que también lo traen análogas este pero no en el sistema digital hoy en día podemos lograr hacer muchas cosas y es de lo que quiero hablarles la cancelación de fuera de fase cuando usas dos micrófonos en este caso yo le estoy haciendo un ejemplo aquí les voy a enseñar un ejemplo de lo que yo donde tenemos el la cancelación de fuera de fase donde podríamos acomodar la polaridad y ahorita les enseño digamos en este en este caso sería yo lo voy a enseñar en pro tools les voy a enseñar cómo se mira el sound wave la la ola de frecuencia en el sound wave este para que ustedes lo puedan observar muchos pueden decir que es un que es realmente de cancelación este out of face realmente cuando uno usa dos micrófonos de repente como son imanes y apuntan de la misma manera uno de ellos tiene a a voltearse la polaridad la se sale fuera de fase y digamos si es si fuese el de abajo el antorchado pierde como un tipo de bajo y aunque le subamos bastante volumen no se oye se queda muy atrás y a veces en las bocinas lo puedes distinguir que se oye hacia adentro el sonido no sale hacia afuera esa es la cancelación de fase y esto es algo muy muy básico que suele suceder todo el tiempo especialmente como les vuelvo a repetir cuando usamos dos micrófonos en este caso aquí les voy a hacer un ejemplo digamos si aquí en el canal 1 y 2 tenemos tarola arriba que vamos a grabar desde un principio ese es como un ejemplo nada más tenemos micrófono aquí y tenemos el micrófono de la tarola aquí en esta parte de aquí arriba ustedes pueden ver en su mezcladora que dice 48 voltios para cortar tal frecuencia de bajos y tiene el el símbolo de de out of phase fuera de fase este este realmente se cambia se voltea en el en el primero del micrófono de arriba lo dejamos así pero el de abajo lo encendemos y es como cambiarle la polaridad al cambiar la polaridad a esos micrófonos que están señalando de la misma manera en el mismo grado el mismo ángulo eso nos ayudaría a que la fase estuviese más este exacta no se saldría de fase y eso es una parte donde ustedes lo pueden mirar es en esta parte de su mezcladora casi casi donde vamos a empezar a usar la ganancia y todo eso ahí siempre va a aparecer ese tipo de de botón que es el que es muy importante se lo de cuando estamos grabando supongamos que estamos grabando ese y tenemos los dos micrófonos ya listos para grabar la tarola ese el de abajo lo tenemos que voltear la polaridad segurito tenemos que hacerlo para que no tengamos ese problema en este caso me voy a salir aquí tengo la tarola ya grabada y y me gustaría que ustedes observaran otra de las maneras que podemos ver cuando un sound wave está volteado está fuera de fase y en este caso yo les voy a enseñar este aquí tengo un sound wave y es tan importante que miremos ahí estamos en fase ustedes pueden mirar el sound wave como corre se pueden pueden mirar ustedes que están en fase ahí van las dos tanto para abajo como una para arriba y una para abajo al mismo tiempo no hay como decir esta está arriba y esta está al revés porque nos podríamos dar cuenta que estamos fuera de fase en que nos afecta es eso es cuando están fuera de fase muy sencillo estamos aparentemente estamos grabando dos señales que es la parte de abajo del otro lado y la de arriba pero no está cancelada una está cancelada por más que le subas por más que la panes por más que haga lo que tú quieras te vas a dar cuenta que una está cancelada en este caso les acabo de enseñar cómo se puede notar más cercano cuando una una frecuencia una un sound wave está fuera de fase y automáticamente cuando hacemos esto desde la grabación desde un principio cambiamos la polaridad de poder voltear la fase de ahí ya estamos como quien dice del otro lado para que no tengamos ese problema ese pero ese problema suele suceder como les digo en vivo en vivo especialmente en grabación y todo eso y siempre recuerden que tienen que cambiar uno de los micrófonos yo siempre lo hago con el de abajo y este cambio la polaridad la fase se la cambio al revés para que no tenga ese problema y así pueda yo subir y manejar los volúmenes ambos y me puedan responder a lo que yo quiero escuchar algo que yo haría para empezar mi tarola la la segunda del antorchado que se está la de abajo tiendo a bajarla un poco tiendo desde aquí podemos ser un tipo de mezcla nosotros y este es el volumen original las dos están en cero para que ustedes la oigan es el volumen original así de fuerte entonces si le bajamos un poco si miran ustedes bajándole un poco al antorchado podemos ver la diferencia que nos causa empezar a mezclar de esa manera queremos un parte de antorchado que nos dé el color pero no tan fuerte como la de arriba queremos que siempre luzca el golpe de la tarola natural entonces aquí tengo un ejemplo de de un plugin que yo uso se llama ese sea o es la consola que le llaman ese sea o la sl 4000 este es un ejemplo básico donde que haríamos realmente entre la tarola de arriba y la tarola de abajo una de las cosas que yo haría para empezar en la tarola de abajo yo le haría un este un local y cuanto a la mejor un 75 80 hertz más o menos es lo que yo haría para empezar en esa tarola en la tarola de arriba también a un poco pero no tanto quisiera que tuviera un poquito más de de mozano no cortarle tanto bajo es a lo mejor 50 hertz o algo así sería lo que yo haría en la tarola de arriba ok regresando a la tarola de abajo una de las cosas que a mí me gusta hacer ya sea compresionar pero cuando tenemos un buen baterista que tiene muy buena muy buena dinámica a lo mejor una de las bases más importantes que vamos a manejar nada más sería este un límite en este caso tengo un ratio aquí donde todos muchos sabemos que cuando el compresor en él lo usamos en infinito automáticamente se convierte en se convierte el límite en un límite entonces qué vamos a hacer vamos a usar un límite suave vamos a usar un límite suave porque este este tiene muy buena dinámica ese sería un ejemplo lo voy a hacer en las en las dos tarolas aquí está la otra déjenme activar recuerden estoy en el compresor y al subirle todo a infinito se convierte en límite y lo vamos a hacer suavecito por ahí podemos lo podemos subir a ver qué vamos qué opinan ustedes nada más nos está dando como un toque un poco más controlado una dinámica un poquito más controlada otra de las cosas que yo leería al antorchado hablando de la tarola de abajo y cortar un tipo de frecuencia a lo mejor cortarle un kilo a lo mejor cortarle un kilo no sé unos 6 7 decibeles en un kilo y este y regresarle un poco de esa es ese esa es esa tonalidad de de highs como quien dice para que no se pierda ese tipo de de tejis de claridez digamos le estoy cortando 6 6 decibeles y medio pero le estoy regresando alrededor de 3 3 decibeles para atrás nomás para que se siga odiando clarito la tarola ahí lo pueden oír ustedes para que ustedes saben qué opinan así cual más nada más de base nada más así cual más de base lo único que pueden ver ustedes aquí que yo lo único que le hice a ambos tarolas le puse un limitador donde me pueda limitar un poco 3 decibeles 3 y medio más o menos y a la tarola de abajo le hice un corte de un kilo un kilo en las tarolas todo depende sé que el juego de la mezcla es un estilo pero es una una redondez como podemos jugar con ella y en los estilos también es pues algo que podemos notar que podemos este jugar con con ese tipo de cosas para darle un toque ya sea cualquier que decir con estilos lo que quiero decir ahí a la tarola también estoy costando un poquito de unos 800 oír 900 oír lo que quiero decir que todo depende del estilo de la música hay música este digamos tarolas este bachateras hay tarolas este para música grupera para música norteña tropicales para música bandera para la banda es un poquito más diferente tienden a tener un tono de medios un poquito más acelerados más fuertes este pero esto es como un tono más este gruperón más más este norteño más este donde se podamos apreciar más el antorchado de abajo y la nitidez de esos medios que más gruperos que se pueden oír como una tarola ya como lo vuelvo a repetir más grupera más es más romántica algo así y es como lo pueden ustedes apreciar y así de sencillo nada más con estas dos cosas pueden notar la diferencia a la mejor a esta tarola le podrían aumentar un poco de bajo si ustedes gustan para que les dé un poquito más este golpe de profundidad y ya va como les digo ya va más en gustos de la manera que lo oigan ustedes y ese sería en la tarola de arriba en la tarola de arriba y este sería el antorchado entonces que trato de decirles es un juego de mezcla realmente es lo que es es un juego de mezcla donde nos da la oportunidad de trabajar con un estilo con una manera de ecualizar pero recuerden esto realmente el detalle aquí el punto clave de hablar de esto es el control de dos micrófonos en un instrumento que se puede cancelar una de las señales que es lamentada fuera de fase entonces eso es lo que les acabo de explicar como fácilmente desde un principio lo podemos arreglar y de ahí ya jugar automáticamente con lo que deseemos jugar en este caso así de sencillo sin hacerle nada más yo nomás estoy haciendo un poquito de corte y un limitador ese es un tutorial que les quiero dejar se me hace muy importante hablar de eso de repente hay más cosas que podemos usar en un instrumento más de dos micrófonos y es importante cuidarle eso especialmente cuando están apuntando de uno a otro se puede hacer la cancelación de fuera de fase y es muy importante cuidarlo cuiden ustedes muchas de esas áreas gracias por escucharnos y por apoyarnos con toda la gente que se ha suscrito y este gracias regálenos un like vamos a seguir haciendo más videos para todos ustedes y este estaremos en comunicación cuídense vamos a seguir